Ella usó mi cabeza como un revólver E incendió mi conciencia con sus demonios Me vi cegando tarde, tarde a todo Después de un baño siempre Estaba listo para ser amado Pasa el tiempo y ahora creo que El vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza como un revólver Era una piedra en el agua Seca por dentro Así se siente cuando me ve Y esta palabra son de vida Gritando así como un guante Tan sincera como un voler Ella usó mi cabeza como un revólver No creías las cosas que he hecho por el sol La sexta Un saludo para Chile, eh Un saludo Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!